En nuestro segmento eventos, presentaremos el proyecto de servicios ecosistémicos Parquequilla del Distrito de Cusco, una obra que ha sido diseñada para otorgar al ciudadano cusqueño y los visitantes que se encuentren en nuestra ciudad, una conexión con la historia y el medio ambiente, a través de una obra que busca rescatar y preservar de manera armoniosa la flora y fauna propia de nuestra geografía. La ciudad del Cusco cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes, sin embargo, la relación entre habitante y metro cuadrado de área verde y recreativa es más que preocupante, debido a la poca cantidad de áreas verdes existentes en la zona urbana de la ciudad, se tiene como proyecto la utilización de un espacio ubicado cerca al conjunto arqueológico de Sacsayhuaman, que se convertirá dentro de poco en el proyecto de servicios ecosistémicos en Parquequilla, un espacio en el que se podrá disfrutar de la historia y la naturaleza a pocos metros del centro de la ciudad. Primero para situarnos, el Parquequilla es un proyecto para dotar a la ciudad del Cusco del mayor área periurbana del Parque Verde, situado a escasos minutos del centro de la ciudad, como se puede apreciar en este mapa. Ustedes pueden ver acá la plaza de armas y aquí el ámbito del Parquequilla, que es un parque que tiene 41 hectáreas, 410.000 metros cuadrados de verde, puestas a disposición de las familias y de los niños de Cusco, bajo el cuidado de la Fundación Gunther. La Fundación Gunther es un directorio formado por varias instituciones que tienen a su cargo el cuidado de un área de un poco más de 50 hectáreas, que fue comprada, adquirida por el fundador de la cervecería del Cusco, el señor Gunther, y que ha quedado al cuidado de esta fundación. Entonces, el alcalde de la ciudad se da cuenta de que esta área estaba siendo subutilizada, no tenía una utilización plena, y entonces la ciudad hace la propuesta al directorio de Gunther para desarrollar un proyecto que pueda convertirse en un parque al servicio, como decía, de la ciudadanía, de los jóvenes y de los niños. Y nosotros, más o menos en un año y medio, hemos comenzado a investigar cómo podría conceptualizarse este parque, que está situado además dentro de lo que se conoce como el Parque Arqueológico de Sacse de Amán, que está contigo al sitio arqueológico de Sacse de Amán, que queda por aquí, y cuyo territorio abarca hasta cerca de Labra de Yuncaipata, antes de bajar a Labra de Corao. Es un área muy grande, como digo, de 3.000 hectáreas, y entonces este es un proyecto focalizado para desarrollar un proyecto que se puede poner al servicio de la comunidad. Lo que se espera es dotar a la ciudad del Cusco, fundamentalmente, de un área mayor de espacio libre para la diversión, para el uso público. Lo que sucede en nuestra ciudad es que la ciudad del Cusco cuenta con uno de los porcentajes más bajos de espacio público por ciudadano. A nivel sudamericano, para darles un ejemplo, en Brasil, las ciudades de Sao Paulo y Río ponen a disposición de sus habitantes más de 50 metros cuadrados de área verde con equipamiento para sus ciudadanos. En el Cusco, por contraste, nosotros los cusqueños, como se puede apreciar en la parte baja de esta fotografía, tenemos apenas 1.4 metros cuadrados en promedio de área libre por habitante. Y el área icónica de reunión de las personas es básicamente la plaza de armas que ustedes pueden ver aquí. Este pequeño rectángulo que es básicamente como una cancha de fútbol. Tiene aproximadamente esas dimensiones. Entonces, esta imagen es interesante porque nos permite ver la dimensión del proyecto. La ciudad del Cusco ya es una ciudad que tiene más de 500.000 habitantes y muchas de las funciones que a veces queremos desarrollar en la plaza de armas, que es el ámbito de reunión por excelencia del Cusco. Ya no se pueden hacer caso concreto. Cuando sale el taitacha de los temblores, la población de Cusco tiene que ser dividida para presenciar el paso y recibir la bendición de esta imagen. No, ya no solamente en la plaza de armas de Cusco, sino en varias plazas de la ciudad. En ese entender, nosotros hemos planteado con todo el equipo un proyecto que contiene tres o cinco componentes básicos. Tres de infraestructura y otros dos de concientización. Entonces, hablamos de un primer componente que se llama una adecuada infraestructura para el servicio ecosistémico. Entonces, en este componente nosotros básicamente tratamos de notarles de servicios básicos a la población. Senderos, servicios higiénicos, la parte de seguridad, todos los elementos de seguridad. Tenemos el otro componente, que es lo que es el equipamiento. Tenemos que equipar a la zona. Tenemos que dotarles de todos los servicios. Por ejemplo, entre la dotación de equipos tenemos la provisión de juegos infantiles. Y la parte de la concientización. El otro componente no habla de la concientización. Hay que no solamente mostrarles, también hay que difundir. Hay que crear todo un equipo de personas que vayan a sensibilizar a la persona, al usuario, a la persona que está queriendo de repente romper una planta, botar sus residuos, decirles, señores, por favor, este es un parque, es un santuario, protejámoslo, trabajemos así, concienticémonos. Y en la parte de recursos, hay que formar a la persona. La persona que está atendiendo tiene que ser formada, tiene que ser adecuadamente instruida en lo que son peligros, en lo que es el trato de la persona, trato del cliente, gestión. Este proyecto tiene que ser sostenible. Entonces, hemos abarcado todos esos temas. Tenemos el ingreso principal peatonal y ubicamos el módulo administrativo y de recepción e informes. Dentro de este módulo va a estar las cámaras de videovigilancia, en el cual vamos a tener que resguardar todo nuestro parque arqueológico, nuestro parque Quilla, dentro del centro, dentro del parque arqueológico que es de Sacsayhuaman. Ahora, tenemos el área de informes y dentro de ese informe ya ubicamos diferentes senderos. Este principal es el sendero que alberga el área central y libre de donde va a estar toda la gente de actividades comunes. Toda la población va a estar en esta área libre y podemos encontrar área de juegos para niños, área de encuentro de multiusos, área cultural y área de actividades propias familiares. Este tipo de piso es el piso para centros arqueológicos. Es lo que nos ha permitido la DDC. Entonces, este piso ya garantiza el tipo de volumen de gente que va a poder moverse por estos senderos. La diferenciación. Alto tránsito, uso temporal para uso de diferentes grupos. Este elemento parece un volumen fuerte o un monolito fuerte, pero en sí es hueco. Tiene un sistema de malla de concreto, de malla metálica recubierto con concreto y acabado terrazo para garantizar el tiempo de vida de un proyecto de inversión. Tenemos hasta módulos de que se pierdan dentro de la naturaleza. No queremos que la construcción o nuestra inversión, tú veas y se vea agresivo al entorno. Si no son acorde a la naturaleza. Acá tenemos la reutilización de lo que son los elementos que algunos vamos a reemplazar poco a poco los árboles. Entonces, el árbol que va a ser bajado va a ser reutilizado como mobiliario. Y ese mismo, como tenemos el objetivo de poner árboles propios de la zona, entonces también van a estar poco a poco creciendo y es un gran aporte para la población. Se le enseña cómo se reutiliza y no solamente hacer construcción fija. Acá podemos ver la utilización o el tipo de otro tipo de utilización de madera con otra coloración y el tratamiento con el entorno libre. Estamos procurando de que nuestros módulos estén perdidos dentro o cerca a los árboles para que su impacto visual no sea agresivo. En sí, solamente son tres módulos grandes de los que vamos a hacer son necesarios. Servicios higiénicos y el módulo administrativo. Entonces, podemos ver acá el módulo administrativo. Este es módulo de sombra y el módulo de servicios que ya está construido actualmente y ya existe. Entonces, simplemente ese ya no lo estamos construyendo si no se le está dando un acabado. Y estos mobiliarios son, como les dije, su impacto es, se puede mover, pero te garantiza el tiempo de vida. Tenemos anclajes que nos van a garantizar de que este elemento también va, o sea, dura, ¿no? Ya está ya con un diseño y ha sido aprobado. Son pequeños dados de concreto que van a estar perdidos en el área verde, ¿no? Les mostré que acá hay dos módulos, acá solamente se ve uno, pero en sí acá hay dos módulos de los servicios higiénicos. Estos dos servicios higiénicos, su propio biodigestor está acá y este va a dotar para nuestro vivero que va a albergar a toda la, bueno, para generar la nueva arbolización con plantas, la ubicación estratégica para la reutilización de las aguas grises. Entonces, las aguas grises van a ser reutilizadas y van a alimentar al vivero. Estos fitotolos van a ser temporales.